Lau, según los propios criterios de su semáforo, el semáforo deberá cambiarse a rojo cuando registre una ocupación mayor al 65% en los niveles de hospitalización o, en su defecto, se acumulen dos semanas de incremento estable en el nivel de contagio y hospitalizaciones. Y fíjate que el semáforo del COVID-19 actualizado diariamente por el gobierno de la Ciudad de México mostró a las 9 de la mañana un nivel de hospitalización del 66%, en tanto que una de las láminas presentadas, a ver si la tenemos ahí, que son tres gráficas, durante este informe que acabamos de ver de Claudia Sheinbaum, ahí está ilustrando la evolución diaria de la ocupación hospitalaria. En la primera gráfica se muestra un 74% de ocupación total, con un 78% de ocupación en camas generales y un 62% de ocupación en camas para intubación. Ninguna de las tres cifras coincide con la que se muestra, y lo pueden checar, en la página del semáforo del COVID-19. Y bueno, eso no es todo, lamentablemente, pues al concluir la conferencia de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, se volvió a actualizar la página del semáforo. ¿Y qué creen? Ahora resulta que, pues, colocaron a la capacidad hospitalaria en un 64% justo al límite para no decretar el color rojo. Híjole, ¿qué opinas al respecto? No, o sea, es que desde el 2 de diciembre ella había dicho que si las hospitalizaciones por COVID-19 llegaban a más de 5.172 camas en la zona metropolitana del Valle de México, pues la ciudad de México regresaría al semáforo rojo. Entonces, o sea, se me hace un despropósito mandar a la goma el semáforo justo ahora que no te sirve. Se supone que el semáforo rojo era para ir delimitando el número, o sea, por ocupación hospitalaria, ir dando como una alerta por los estados. Pero resulta que ni Gatell ni la propia jefa de gobierno dijeron, ah, no, pues que ahora resulta que el semáforo rojo no vale. Ahora, como no me sirves, no, pues, no lo voy a tener en cuenta. O como bien decía Pepe Merino, ¿no? El que usted determine dependiendo a cómo se cuide. Y me extraña que alguien que haga política pública se base en esto cuando se deja esto a la libertad de la voluntad individual. Lo decía Alex ahorita, o sea, cierras la basílica y la gente no va porque la cierras. La dejas abierta y lo dejas a libre, a la libre voluntad de cada quien y te aseguro que si hubiesen llegado. O sea, por ponerles un ejemplo, en Ciudad Neza, en un bache apareció la Virgen de Guadalupe. Llegó gente, no hubo sana distancia y se empezaron a congregar. Entonces, ahí ya no hubo control porque fue una aparición esporádica de la Virgen de Guadalupe y la gente empezó a congregarse ahí. Entonces, a mí no me vengan con cuentos de que hay, que nos van a, ahora sí, la responsabilidad se la van a echar a la gente así como así. No es justo porque si tú tomas una decisión de política pública, en cierta manera ayudas a mitigar esa situación. Y bueno, ya la otra parte de cada quien, el correcto uso del cubrebocas, la sana distancia, que por cierto, no se está guardando. Los centros comerciales están llenos de gente. El centro de la Ciudad de México ni se diga. Mientras tiene cerrados pequeños negocios, no pueden ingresar justamente. Entonces, como que hay un desequilibrio también en lo que se está haciendo y lo que deben hacer para que haya realmente ese control. Porque ya vimos que como ciudadanos nos cuesta trabajo, digámoslo así, acatar las medidas que nos da el gobierno federal. ¿Qué tal este video que se volvió muy viral de una mega pachanga en una bodega literal en la Ciudad de México? Ya hemos visto cómo, pues, en estos momentos el criterio de la ciudadanía no es el mejor. Los demás países en el mundo, pues, están aplicando otra vez medidas de confinamiento restrictivas y mucho más estrictas para poderlo controlar. Porque es un trabajo en conjunto. Y, Alex, aquí quiero hacer mucho énfasis a lo que tú dijiste, que creo que tienen mucha razón al principio, ¿no? Esta disyuntiva que enfrenta Claudia Sheinbaum definitivamente no es sencilla, ¿no? Sin embargo, cuando uno decide ocupar un cargo de elección popular, que es lo que decías, pues, asumes tácitamente la responsabilidad de tomar decisiones. Por más difíciles que estas pueden ser, ¿no? Por supuesto que hay muchos factores que debemos de considerar, sobre todo las necesidades básicas de millones y millones de personas que, desgraciadamente, pues, no cuentan con un ingreso garantizado para que puedan subsistir confinados o sin trabajar, ¿no? De igual manera, también están los millones de pequeños y medianos negocios que han tenido que cerrar o que se encuentran al borde de la quiebra. Y también, por supuesto, las grandes empresas que también, pues, se han visto afectadas, han tenido que reducir sus plantillas laborales. Pero, Alex, aquí quiero escuchar tu comentario porque lo que más podemos criticar, creo yo, es que ya no estamos en febrero o en marzo, donde la pandemia nos tomó por sorpresa, ¿no? Tal vez durante esos meses, pues, sí, no teníamos un plan. Pero ya han pasado más de nueve meses, se pudo trabajar en una estrategia emergente para apoyar uno a quienes no lo llegaran a necesitar en caso de tener una situación como la que estamos viviendo. Tal vez durante esos nueve meses se pudieron brindar apoyos mucho más reales y eficaces que estos créditos que no le llegaron a nadie, ¿no? A industrias pequeñas y medianas. Tal vez se pudo haber hecho algo más desde que se anunció el primer caso de COVID-19 en este país para, en vez de simplemente ir recorriendo diferentes tonos de naranja para evitar un confinamiento más estricto. Creo que justo no podemos escudar a Claudia Sheinbaum porque esto ya no nos tomó de sorpresa como los primeros meses y ya teníamos que tener un plan emergente para poder salvar la economía del país y también las vidas. Digo, eso es obvio que Claudia Sheinbaum está sujeta a una fuerte presión política de parte del presidente de la república. Iba a decir su jefe, el presidente de la república, teóricamente no es porque gobierna un estado libre y soberano como es la Ciudad de México, pero bueno, es obvio, es obvio que está sujeta a grandes presiones. ¿Por qué? Porque decretar el semáforo rojo equivaldría a romper la narrativa esta de que ya vamos bien, de que vamos de salida, de que vamos rompiendo la pandemia. El riesgo de esta narrativa es que se topará cada vez con una realidad más terca y más cruel. A mí me parece que la jefa de gobierno Sheinbaum ha hecho cosas que no pensaba, por lo menos yo no pensaba que iba a ser una gobernadora tan cercana al presidente y a la 4T. Parece, pareciera como una de las gobernadoras de la alianza federalista. ¿Por qué? Porque empezó a aplicar pruebas masivas, porque empezó a aplicar este código de barras, código electrónico para detectar casos y darle seguimiento a casos, a pesar de un obvio enfrentamiento con el subsecretario Hugo López-Gatell. Pero vaya, el último, el último jalón que debiera de darle, que sería aplicar el semáforo rojo, tienes razón, tiene implicaciones, tiene implicaciones de cerrar la economía y darle al traste a la economía de la Ciudad de México y sobre todo a los de los empleos informales. Pero como dices tú, suficiente tiempo para planear, lo hubo y además eso es gobernar y eso es hacer política, atender y tomar decisiones difíciles. En este caso, preservar que la salud de cientos de miles o la economía, la economía capitalina y por lo tanto la economía, la economía del país. Me parece que es un dilema muy complicado, pero eso es gobernar y finalmente si las cosas siguen como están, finalmente habrá que cerrar. Porque los hospitales están llenos y lo único que no queremos es empezar a ver escenas dantescas de acumulación de casos y sobre todo de muertes.